Bueno, vamos a empezar por una pregunta que creo que es la temporada, ¿no? Empiezan las clases y hay muchos niños que necesitan una maestra integradora. ¿Hay una ley, hay un derecho que tienen los chicos con discapacidad? Cristina. Gracias. Bueno, ante todo, gracias por la nota. Siempre es tan amable el canal con nosotros. En realidad, la ley está dentro de la 24901, que es la que regula a las obras sociales y prepagas para el tema de salud. Dentro de ellos también está todo lo que es acompañamiento terapéutico y todo lo demás. Como bien dijiste, la educación es un derecho. Entonces tenemos que partir primero de eso, que es inalienable. Es obligatorio también la educación en cualquiera de sus tipos y la posibilidad de tener un acompañante terapéutico o una maestra integradora depende de la escuela, o sea, de la parte educativa y de la obra social. Entonces son los puntos en los que las mamás que hacen los trámites para hacer estudiar a los chicos en escuelas comunes se chocan porque la escuela le solicita una maestra integradora o alguna persona que esté acompañando al alumno. Entonces eso es por la parte educativa. Por la parte que sería la económica, tenemos a la obra social. Entonces la obra social suele poner trabas por no poner una persona a cargo de esa criatura. Entonces una de las trabas, que lo hemos visto con algunas obras sociales, es que la nota de pedido tiene que tener palabras específicas. Que si vos pones nada más que maestro integrador, no te va a incluir después lo que pueda ser para las otras horas que el niño esté en el colegio o un acompañante terapéutico, a veces hasta un psicólogo para chicos, por ejemplo, que tienen autismo es recibido como acompañante de la criatura. Pero después tenemos el otro gran problema, que también parte de educación, es que no hay una gran cantidad de maestros integradores. Entonces, devienen por supuesto del envío de la escuela 501, que es los que tienen maestros de carrera especial, de ellos viene para educación y no son tantos, entonces solamente pueden cubrir una cuota de dos horas dos veces por semana. que se irán de ese colegio a otro corriendo a estar con otro chico y al otro día tendrán otros dos. Entonces ese es el problema de la falta. Pero igualmente tiene que ser cubierta, y por ejemplo, me lo anoté porque no es fácil acordarse de todos, pide, por ejemplo, hay una obra social a la que le tenés que pedir un módulo de integración. Si vos no lo pedís de esa manera, no te llega. Y después, por supuesto, que sea acompañante terapéutico, un acompañante domiciliario o externo, o un psicólogo, o un maestro integrador, todos tienen que cubrir los requisitos, incluso los de la FIP. Estar anotados en monotributo, tener por supuesto la certificación de su currículum completo, como para que primero lo acepte la obra social. Después vamos a ver si lo acepta la escuela, aunque es la parte en la que está menos, o sea, más receptiva a que haya un acompañante al lado de un chico con una discapacidad. Algunos no lo necesitan, como es un discapacitado motriz, que no tiene problemas de intelectualidad, entonces sí lo único que necesita es lo que choca de otro lado, que son las barreras arquitectónicas. O sea, que necesita una rampa, necesita un baño adaptado, no tener que ir a un primer piso, o sea, que el año que tenga que estudiar arriba, que ese aula se dé abajo, o la colocación de un ascensor, o a veces no son ascensores, son tipo montacargas, que cumplen la función de llevar la silla de ruedas. Pero, bueno, para que todos sepan, los problemas son muchos. Y a veces llega, como nos pasó el año pasado, una nena que perdió todo el año por no poner las palabras correctas la primera vez. Gracias. Gracias.